Hector Guerrero Heredia, quien se hizo famoso en toda América Latina tras aquel encuentro para muchos desagradable con el argentino Agustín Laje, pasa oficialmente a formar parte de la parrilla de programación y contenidos de Alofoque FM, lo que hasta hace unos cuantos días era conocido como sonido suave, un nombre mítico en la historia de la radio de República Dominicana, pero la adquisición de Héctor Guerrero Heredia y el hecho de que este señor, y creo que este es un dato que tenemos que tomar muy en cuenta, que Héctor Guerrero Heredia le diese la espalda a Antonio Espallat, quien también es un veterano ya dueño o gerente más bien de medios, en especial la radio en República Dominicana y que también es el dueño de la archifamosa discoteca Jet Set y que suele ser un hombre, aunque conservador, muy agresivo en algunos negocios, pero Héctor Guerrero Heredia, que pertenece a la élite de República Dominicana, le da la espalda a un elemento de clase media que supo treparse de manera arribista, pero en buen sentido, a esa misma élite, me refiero a Antonio Espallat, lo digo porque él hace negocios con esa élite, aunque no pertenece, pero Héctor Guerrero Heredia sí tiene el abolengo que no tiene Antonio Espallat, que ha logrado trabajarlo por los negocios y los lugares donde ha estado, pero ese mismo Héctor Guerrero Heredia se va a trabajar con el muchachito al ofoque. El joven que viene de un barrio de Santo Domingo muy ruidoso en cuanto a temas, digamos, de desasosiego social. Me refiero a el capotillo, de esa zona es que viene al ofoque. No tiene abolengo alguno, pero es el que se da el lujo hoy día de pagarle a Héctor Guerrero Heredia, un hombre que viene de las altas esferas. Eso es lo primero que tenemos que tomar en cuenta. Pero ¿por qué Santiago Matías al ofoque hace esto? Usted maltrata a sus compatriotas diciéndoles ignorantes cuando usted es el que le miente por este programa de radio, señor. Usted les miente y encima les dicen que son ignorantes. Quedó perfecto. Qué perverso, qué perverso que es esto. Yo pienso que la perversidad... Eladio, por favor, porque somos dos. Óyeme, apunta. Un debate contra dos. Perverso, exacto. No hace falta uno. Eladio. No, perverso. Tienen que ser dos. Perverso. El doctor necesita dos. Necesito dos. Y eso, que el segundo que venía era Ricardo Nieves. Y gracias a Dios que no vino, porque... Ah, seguramente él va a decir que yo hice algo como para que él no viniera. No, seríamos los Baman y Rome como tú y el otro que escribió el libro. Tú peleabas entre dos antes. Porque otra cosa, cuando debes pelear con chicas, te encanta pelear con chicas. Y me encanta hacerlo con usted también. No sabe cómo lo estoy disfrutando. No sabe cómo lo estoy disfrutando. Haberle dicho que usted le mentía a su público, cosa que lo hace, lo he disfrutado tanto, señor. Mentiroso. No sabe. Mire, hoy va a tener un día fabuloso. Y aquí paso a responder. ¿Ustedes recuerdan cuando Santiago Matías Alofoque anunció en sus redes sociales que el argentino Agustín Laje iba a pasar a formar parte del staff del programa Esto No Es Radio, junto a Ariel Santana, Ramón Tolentino, Jony Estrella y Gaby De Sangres? ¿Recuerdan eso? Después de aquel anuncio, Agustín Laje apenas hizo una sola participación en ese espacio. No sabemos qué ocurrió y cuál fue el factor que quebrantó la continuidad de las entregas de Agustín Laje en el espacio. Pero lo que sí quedó claro es que no fue algo que quedó en buenos términos. Y conociendo la mentalidad, la psicología de echavainismo de Santiago Matías Alofoque, que hoy día tengamos al doctor psiquiatra Héctor Guerrero Heredia con su programa en las mañanas en la emisora de Alofoque. Tenemos que atribuirlo a, digamos, ese desacuerdo entre Santiago Matías y el argentino Agustín Laje. Si tenemos la presencia de Héctor Guerrero Heredia en la emisora de Santiago Matías, esto no es más que un mensaje, no un metamensaje, no, no, no. Un mensaje contundente y directo a Agustín Laje, quien, por cierto, estará en República Dominicana en el mes de noviembre. Esa es la razón por la cual tenemos a Héctor Guerrero Heredia en la parrilla de contenidos de Alofoque FM. Y hay que decir, por cierto, que si existe una persona en este país que al menos a priori tenía las condiciones intelectuales para debatir con Agustín Laje, era precisamente el doctor Héctor Guerrero Heredia, pero se dejó provocar y perdió el control de sus emociones. ¡Suscríbete! ¿Cuáles son las repercusiones de tener un matrimonio abierto? Ojo con esto. Señores, un matrimonio es un proyecto de vida. Y aquí no quiero sonar cliché tipo cristiano. No, no, no. Es simplemente la realidad. Por más apático que tú seas, por más sociópata, no, por más que te creas Superman de que puedes hacerlo todo solo, en el momento de que decides incorporar a una mujer o un hombre a tu vida en el rol de pareja, es inevitable que esa persona termine conociendo absolutamente todo o casi todo sobre ti. Tus debilidades, tus facultades, tus virtudes, incluso tú pretendiendo ocultarlas. Eso es inevitable. Esa persona tiene acceso a ti y esa lógica opera para ambos. Conoce la mujer las debilidades del hombre y conoce el hombre las imperfecciones de su pareja. Este punto es vital porque el ser humano no es más que un cúmulo de información. Y la seguridad, la integridad e incluso su estabilidad emocional depende del manejo de esa información. Si tú tienes una relación medianamente sana, no habrá mucho problema en que tu pareja sepa tantas cosas de ti y viceversa. Pero si tienes una relación tóxica, las cosas podrían comenzar a complicarse porque ya queda a decisión de una persona con la cual no te estás llevando muy bien el manejo de tus debilidades. Puede ser que esa persona se las cuente a una amiga, se las cuente a su madre. En todo caso, eso quizás no sea tan preocupante. Pero ¿qué ocurre cuando tu pareja tiene un amante y decide contarle información vital de ti a ella? Señores, ahí las cosas comienzan a complicarse. Piénsenlo. En verdad, a nadie le interesa que una persona que tú no conoces sepa cosas de ti. Ahí tenemos un primer gran conflicto dentro de las denominadas relaciones abiertas. Da igual que sea una infidelidad o da igual que sea algo de consenso. Pero ojo con algo. Esas informaciones no tienen por qué ser estrictamente personales. Puede ser data acerca de tu empresa. ¿Cómo funciona la misma? ¿Y qué uso podría darle una persona que tenga acceso a esa información a través de una infidelidad? En todo caso, esto queda a la mera discreción y a la buena voluntad de esa persona. ¿Qué estamos planteando con esto? Señores, que las relaciones abiertas representan un riesgo para la pareja principal, ya sea hombre o mujer, porque se da una fuga de información tanto personal como profesional que ya queda solo a la discreción y buena voluntad de quien recibe esa información. En este caso, un amante. Pero también pudiese darse un caso psicológicamente más complicado. Y es que no todo el mundo mentalmente tiene la madurez para aceptarse como el que está afuera. ¿Me están entendiendo? Yo puedo ser, digamos, tengo a Mari. Mari es mi novia y hemos consentido una relación abierta. Pero yo no sé, yo no tengo control si la persona que está viéndose con ella, a quien no conozco del todo, quizás de repente comienza a enamorarse de ella. Y comienza a violar el pacto que tienen ellos dos de que, bueno, mira, él es mi novio, él es mi pareja. Él y yo hemos consentido una relación abierta, puedo estar contigo. Eso es ella. Pero ocurre que él puede enamorarse, ¿no?, de mi novia o pareja. Y comienza entonces a demandar y a sentirse que él es el que tiene derecho en la relación. Pero lo mismo podría pasar si entonces mi novia de repente se enamora de esa persona y siente como que lo quiere a él más que a mí. ¿Qué va a pasar? Simple señores, ella me va a ver a mí como un obstáculo entre la felicidad de ella que es estar con él y va a comenzar a maltratarme. Y yo ingenuamente no sé lo que en verdad está pasando. Es simplemente que mi pareja sentimental está comenzando a dejar de quererme. A este punto queda más que claro que una relación abierta, un triángulo amoroso, trae al final del día más problemas que satisfacción. Dentro de las cosas especiales y particulares que tiene el ser humano, está la facultad de dibujar el futuro. Quizás porque nos seduce la idea de hacer proyecciones o quizás porque nos encantan los pronósticos. Y en esa misma línea hay cosas o elementos sobre los cuales nos es muy fácil vaticinar qué será de ellos en ese futuro que nosotros imaginamos o inventamos. ¿Cómo es el caso del dinero? Es muy difícil vislumbrar lo que siga siendo físico en unos 20 o 30 años. O incluso en el caso de la reproducción de los seres humanos, hay quienes plantean que en un plazo no mayor de unos 60 años hacia adelante, la misma no será ya biológica, sino más bien artificial y asistida. Pero en el caso de los carros, los automóviles, que es el tema, el tópico que vamos a desarrollar en este capítulo de Terradar, mucho me temo que la cosa es totalmente diferente, a un punto tal que no creo que ninguno de nosotros logre acertar cuál es la tendencia real y palpable de la industria automotriz y cómo la misma incluso podría desaparecer en un futuro no muy lejano. Pero antes de llegar a ese punto, quiero desmontar un mito que tiene que ver con la adquisición o la compra de un carro en nuestra vida cotidiana. Durante mucho tiempo se nos ha dicho que endeudarnos para adquirir un vehículo es una mala decisión personal y económica. Porque básicamente lo que se piensa o lo que se ve es el hecho de que tú te estás endeudando, estás pagando capital e intereses por un bien, en este caso el carro, que conforme pasa el tiempo se va devaluando. De hecho, los economistas han calculado que inmediatamente tú sacas un carro nuevo de un dealer o una casa automotriz que lo esté vendiendo, tu vehículo pierde en tan solo un día entre un 5 y un 10% de su valor. Visto así, en efecto, sería una muy mala decisión comprar un carro. Pero ya que estás viendo este capítulo de Terradar, quiero decirte que no, que eso no es así y que es más bien todo lo contrario. Pero para comprender esto, tienes que asimilar que la divisa más incalculable no es el dinero en sí, sino más bien el tiempo. Verás, cada vez que te desplazas en tu vida cotidiana en medios de transporte que no dependen directamente de ti, es decir, un Uber, un taxi o las guaguas públicas, estás invirtiendo probablemente mucho más tiempo que el que invertirías si tuvieses el dominio del desplazamiento directamente vinculado a ti a través de un vehículo. En pocas palabras, cada vez que te desplazas en tu propio vehículo, estás economizando segundos, minutos, horas que te sirven para ser invertidas en tiempo de ocio o en tiempo que puedes utilizar para confeccionar tranquilamente tu próximo gran paso en lo personal y en el mundo de los negocios. Tener nuestro propio vehículo no es un asunto de tú verlo como que tienes que pagar capital e intereses para honrar tu compromiso de deuda. No, tienes que verlo en función de todo el tiempo de vida que te estás ahorrando. Inmediatamente tienes tu propio medio de transporte. Cuando lo ves desde ese punto de vista, te percatas de que es una gran inversión porque ahorras una moneda más valiosa que el dinero, que es el tiempo. Todos sabemos o conocemos varias formas de producir dinero, pero no he conocido yo la primera persona, el primer ser humano que sea capaz de fabricar tiempo. No, 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 no ¡Gracias!